Compañeros de todas las áreas para celebrar un rato pues en familia, como la familia que somos, que hemos construido, así es que lo hemos preparado con mucho gusto para todos, para todas y pues bienvenidos sean también, como les digo, pueden traer también que al hermano, que al novio, que a quien sea, al papá, a la mamá, en la medida en que nos organizemos pues todos podemos convivir sin necesidad de establecer otro tipo de reglas que no nos merecemos. ¡Gracias! 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 Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah